así que lo que vamos a ver hoy, a ver yo tengo acá el juego de este que vamos a hacer, le hice algunos cambios, vamos a ver, al principio vamos a ver este juego ahora, a ver si todos lo ven, ahí le puse como una música inicial y otra cosa que les puse una tecla para empezar, le voy a sacar un poco la música para que no sea tan demasiado le voy a sacar la música esto es el juego y le vamos a sacar la música de background, ahí está, ahora sí profe, ¿está grabando la clase? sí, está grabando, sí, sí, sí bueno, entonces ahora tenemos, o sea, los cambios que le hice al juego son los siguientes, le puse una pantalla inicial para que sea como más un poco, o sea más redondito, más cerrado, porque si no arrancaba el juego de una y no tenés como las pantallas intermedias, entonces ahora lo que uno aprieta una tecla ahí arranca el juego y después cuando uno pierde aparece esta pantallita, perdiste una vida, esperas 5 segundos, voy a perder otra si lo ven ahí va, perdiste una vida, esperas otros 5 segundos y va la última, ahí va, ahí va, perdemos, perdiste una vida, esperas 5 segundos y cuando uno termina, perdiste, ¿no? la cara ahí enojado y acá nos informa que obtuvimos 6 puntos y otra vez apretar una tecla para continuar entonces cuando aprieta una tecla aparece de vuelta la pantalla del juego de la paleta y se vuelve a repetir el ciclo, o sea, esto lo hice porque el cuatrimestre pasado hubo varias dudas de o sea, cada uno hizo la pantalla inicial de una manera distinta, lo cual está perfecto pero me pareció interesante mostrarles una posible forma de manera que cuando ustedes tengan que hacer el juego más o menos tengan al menos una, ¿no? de hacerlo así que bueno, eso y si quieren ahora, bueno, les voy a mostrar el diagrama de clases de este juego por ahí es re básica la pregunta que voy a hacer pero, ¿de dónde abriste esa la interfaz gráfica? no vi ah, ¿para correr el juego? claro ah, es, sí, tengo un ¿te vas a ir a ver la frase anterior? claro, la para correr el juego es este arrancar juego, ¿no? o sea, este es un nuevo proyecto, ¿no? juego paleta y este arrancar juego tiene un public static void main, ¿no? que es donde arranca y acá arranca todo el juego sí para, ¿y la interfaz gráfica? cuando vos pones para que salga la ventanita, no entiendo ah, no, es como como este juego, o sea, tiene un JFrame automáticamente Java se da cuenta que es gráfico y te abre toda la la ventanita, sí por eso, tenía que ir a ver la clase ah, ¿no estuviste la clase o sí? ¿estuviste? no, estuve, estuve pero no me acordaba cómo lo abrías ahora me acordé ah, bien igual, mirá, podemos poner un breakpoint mirá, vamos a poner un breakpoint acá fíjate que lo vamos a arrancar en modo debug sí a ver voy a ir avanzando para que en algún lado quería que vean en un lado me puso la ventana profe, este código lo subiste, ¿no? al drive sí, lo tienen en el drive el código o sea, hoy les voy a pasar en realidad la posta a posta es este, juego paleta y este lo tienen en en GitHub incluso hoy van a ver un montón de commits míos donde dice todo esto que faltaba ¿no? sí ¿en tu GitHub? en mi GitHub, sí le voy a pasar el link de exacto, miren si quieren verlo, miren lo voy a mostrar acá pone en GitHub JP Conver ¿está subido como proyecto Eclipse? ¿eso? no, no está subido como no me acuerdo si está subido como proyecto Eclipse ustedes se lo clonan y lo importan como proyecto y se los va igual a reconocer ahora igual lo voy a hacer una cosa cuando termino en la clase lo pruebo pruebo de los pasos para que yo uso para bajármelo y correrlo y se los paso también por las dudas si alguno tiene una duda pero lo tengo miren acá juego paleta y acá en mi GitHub JP Conver juego paleta tienen todo este juego ¿no? acá tienen un screenshot esto es lo que tendrían que hacer ustedes ¿no? yo les hablé de generar un archivo readme.md bueno cuando ustedes suban un archivo readme.md va a aparecer como acá en GitHub la pantalla inicial va a aparecer se ve como las instrucciones o se va a quedar muy bueno si hacen eso y bueno acá acá tienen el juego ¿ven? tienen todos los archivos y si se quieren o sea en el readme tenemos que poner cómo se juega en el readme claro tendrían que poner un screenshot del juego un screenshot de la diagrama de clases y qué hace el juego cómo se juega así les queda cerrado y esto les va a servir para o sea los que estén buscando trabajo les va a servir como carta de presentación para o sea porque se van a fijar mucho en estas cosas para conseguir y los que tengan un trabajo para quizás conseguir uno mejores trabajos ¿no? este les va les va a cortar bastante lo digo por la experiencia que tuve con con chicos del año pasado que usaron esto para ponerlo en en linkedin ponen el link a github y las cosas que hicieron ¿no? así que todo suma como dicen así que bueno y bueno si se fijan acá por ejemplo a ver este issues donde están los commits en la parte de los commits master quizás tengo que estar logueado para que me muestre hay una forma de que te demuestre todos los los cambios que le fui haciendo a ver insights creo que tiene un history si a ver no lo estoy encontrando code packages readme a ver código acá código no acá está a ver bueno después si lo encuentro pero bueno eso es para que vayan viendo los los cambios que le fui haciendo que macana que no tengo tiene que aparecer acá en esta pantalla los cambios que le fui haciendo bueno bueno bien entonces volviendo al código vos querías ver cómo fíjate que en esta línea en esta línea ventana punto set visible true ya te mostró la ventana ya te armó la ventana o sea ya con este código que ejecutó acá con estas líneas ya te armó la ventanita del juego y después va avanzando pero pero si se da cuenta como que se da cuenta solo Java que estás haciendo algo gráfico bueno y lo que vamos a ver hoy este es el diagrama de clases del juego simple ¿no? divino bueno es más simple de lo que parece pero van a ver como o sea es una forma de organizarlo ¿no? pero hay millones de formas de organizarlo esta es una forma que encontré de organizar el juego pero fíjense ¿no? si vemos muy por arriba tenemos una interfaz ¿no? dibujable ¿no? si hacemos doble clic lo único que hace es tener un método dibujarse y eso lo que va a hacer es que todo el que implemente esa interfaz tenga que implementar ese método ¿no? todo el que use esa interfaz tenga que implementar ese método y está como bien arriba o sea yo tengo como una interfaz dibujable que es toda cosa que yo voy a dibujar va a tener que implementar esta interfaz y va a tener que decir cómo se dibuja y después voy a tener un elemento una interfaz elemento fíjense que es muy entendible ¿no? que va a tener la posición X la Y el ancho el largo la velocidad el color moverse o sea para que se mueva si hay colisión rebotar en eje X y Y o sea es una interfaz como un poquito más de más bajo nivel ¿puedo interrumpir un segundo? si una clase abstracta tuviera que digamos descender porque digamos no implementa una interfaz ponele que yo quiera implementar una interfaz en una clase abstracta pero yo no quiero que esa clase abstracta implemente el método de la interfaz ¿se entiende lo que lo que digo? claro sí sí vos una ponele mirá la situación es esta yo tengo un montón de objetos que son dibujables en el caso como que estás presentando vos tengo aparte un montón de objetos que aparte de ser dibujables son movibles móviles ¿se entiende? sí entonces yo quisiera que una clase abstracta descendiera de de dibujable que es una interfaz sí pero no implementa el método claro en realidad cuando lo extiende vos tenés vos tenés interfaz y una clase abstracta que implementa la interfaz si es abstracta la clase no tenés por qué implementar el método si es abstracta o sea vos podrías tener que una ¿pero no lo implementa? claro o sea en este caso fijate por ejemplo yo tengo esta interfaz dibujable a ver no sé si podemos hacer un ejemplo o sea mientras la clase sea abstracta acá tenés mirá acá tenés veo que que dice elemento no llego a ver bien la clase la que está la interfaz que está abajo de dibujable sí elemento elemento ves desciende es como que implementa a dibujable pero una interfaz no implementa ningún método por eso la extiende claro ¿no? ok ok entendí sí o sea está buena tu pregunta porque me la hizo una alumna por mail me dijo yo tengo un olvidémonos de las interfaces ¿no? ella tenía una clase abstracta y tenía creo que otra clase abstracta que le daba de esa y después tenía una clase concreta entonces en la del medio que es abstracta no estás obligado a implementar el método porque es abstracta o sea podés dejarlo para la última o sea la última que es concreta sí tiene que implementar todos los métodos abstractos pero las del medio que son abstractas no tienen la obligación de hacerlo o sea pueden dejarlo sin implementar porque son abstractas no lo tienen que implementar pero está buena la pregunta ok ok bueno entonces entonces vayamos viéndolo en general o sea esto es para que lo veamos globalmente y después que cada uno en su casa vaya viendo cada caso pero cuando programamos en objetos lo que se trata de hacer es empezar a dividir cosas comunes en cajas o sea a veces nos va bien o a veces nos va mal y tenemos que hacer un refactor un refactor es como arrancar de vuelta y buscarle otra abstracción entonces en este caso lo que yo traté de hacer es abstraer o sea cuando fíjense en este caso o sea esto es como uno va avanzando o sea uno no llega a un diseño de una es muy complicado llegar a un diseño bueno de una es como que va iterando iterando es hace la primer versión que funciona después dice esto es muy sucio y feo le voy a modificar un poco para hacerlo más entendible y ahí lo va mejorando agarra cierta parte de código y lo saca afuera a sacar afuera es crear más clases después agarra esas clases y las va dividiendo entonces fíjense en la clase anterior que llegamos a este punto en gráficos llegamos a un punto a ver creo que alguien se quiere unir tengo la la ventana en otro lado a ver momento que permitir ahí va ahora sí bueno bien entonces habíamos llegado a colisiones esto es lo que llegamos a ver en la clase pasada y fíjense en la clase panel que tengo paleta y pelotita la ven ahí el código paleta y pelotita si se ve bueno fíjense que a medida que vaya agregando objetos acá o cosas si agrego por ejemplo enemigo va a aparecer otra cosa igual a esta que sea enemigo y esto se va haciendo súper chancho o sea se van agregando un montón de cosas que son muy parecidas entonces en este punto fíjense que tenemos la paleta y la pelotita y después tenemos mover en algún punto mover la paleta le actualiza las posiciones mover la pelota entonces es el momento donde ustedes dicen acá hay una abstracción de más alto nivel que necesito sacar o sea yo no no me sirve tener todos los objetos de mi juego de esta forma entonces lo que se hace es decir ajá voy a tratar de abstraer esto o sea todo esto la paleta y la pelotita son como elementos entonces quizás una primera abstracción podría ser hacer una clase que tenga la posición x e y del elemento la velocidad y el ancho eso fue lo primero que yo hice cuando arranqué a hacer este este ejemplo de juego entonces después de varias iteraciones me quedó justamente esto que les muestro acá o sea me quedó en este diagrama de clases esto me quedó como la abstracción elemento fíjense que elemento tiene la posición x e y de la cosa el ancho y el largo la velocidad el color un método para que se mueva un método para que me diga si hay colisión o no con otro elemento y unos métodos para rebotar en el eje x e y esto fue después de varias iteraciones o sea quizás ahora es como no tenemos tanto tiempo de ver desde el principio cómo se llega a esto es como la receta armada cuando ustedes ven ese programa de cocina que dice bueno y ahora lo ponemos en el horno y después al instante siguiente lo sacan del horno y ya está listo pero es como algo muy parecido a eso entonces y después este dibujable fíjense que esta interfaz dibujable apareció después porque yo necesitaba dibujar además de elementos necesitaba dibujar pantallas que no tenían todas estas cosas entonces esta apareció hace poco esta interfaz dibujable y después de dibujable y elemento elemento básico o sea fíjense que son interfaces lo que tiene de bueno la interfaz que también me hicieron una pregunta por mail cuando se usa una interfaz o cuando no es que se abstraen por completo de la implementación eso es algo que no tiene implementación y especifican nada más que los métodos o el contrato entonces como súper reusable y limpia la interfaz y no es que sale al principio o sea va saliendo después de hacer varias iteraciones después de que ustedes digan estos métodos son comunes entonces estos métodos necesitarían tener su interfaz para que cualquiera que quiera crear un nuevo elemento sepa cómo se hace con la interfaz y no esté obligado a usar una implementación que pusimos nosotros porque si ustedes en vez de crear una interfaz crean una clase abstracta con implementación le están obligando de alguna forma o están ensuciando la posibilidad de que tengan un contrato más limpio entonces eso a medida que lo vayan viendo vayan tratando de ver en qué casos necesitan o no interfaces y después bueno llegamos al elemento básico que elemento básico es voy a hacer doble clic es una clase abstracta y por qué porque tiene algunas implementaciones como por ejemplo esta moverse o sea moverse yo necesito cuando yo me muevo actualizo la posición x sumándole la velocidad y la posición y también y además tengo otra implementación que es si hay colisión o sea esta implementación me sirve para que ya haya un método básico que todos los que hereden de este elemento básico van a tener si hay colisión de manera que no tengan que duplicar código entonces teniendo eso en cuenta fíjense que ahí se entiende mucho más lo que hace esto o sea tenemos una interfaz dibujable tenemos un elemento una interfaz elemento que solamente es una interfaz y tenemos el elemento básico que ya tiene algunas implementaciones y ahora se simplifica mucho más fíjense que voy a tener por ejemplo la paleta y fíjense que chiquito es el código de la paleta o sea si ustedes tienen algún problema con la paleta ustedes ya saben a dónde ir y van a tocar en esta clase no van a ir a tocar en otro lado que no tiene nada que ver si ustedes tuvieran la paleta como antes en este gráficos fíjense que acá en gráficos la tienen metida en juego a la paleta el código de paleta lo tienen ahí es una mugre total entonces sacando la paleta afuera y teniéndola en su propia clase tienen cada cosa en su lugar o sea es como tuvieran la cocina toda desordenada y de alguna forma si no cada cosa no tiene su lugar se les complica mucho ordenarla en este caso al tener cada cajita su código es muy sencillo ordenar y ver que está funcionando mal si alguna duda ahí estoy por las dudas les voy chequeando si vamos bien si se aburren también me dicen o sea que no creo que vamos bien pero siento que no sabrías ni empezar todavía todavía no eso me pasa no es complicado claro bueno entonces hasta ahora vimos tenemos como la la interfaz está dibujable o sea esta es una forma de resolverlo es como para que vean un ejemplo de cómo hacerlo y podrían llegar a basarse en esto para hacer su juego entonces ¿qué tiene la paleta de distinto? la paleta lo que hace es modificar la forma en que se dibuja o sea fíjense que la paleta se dibuja como un rectángulo entonces por eso lo que hace la paleta es recibir o sea es implementar en realidad el método dibujarse que le obliga a implementar la interfaz ¿no? y acá es muy sencillo o sea pintan seleccionan un color y hacen un rectángulo eso es todo lo que tiene la paleta o sea se va a dibujar un rectángulo en la posición X y con la velocidad X Y el ancho largo el color que ustedes elijan ahora fíjense por ejemplo que esto es para la paleta ¿no? o sea estamos por acá en el clase de arma de clase estamos acá en la paleta fíjense que tenemos acá otro que es la pelota la pelota también es otro objeto que se dibuja y tiene su posición X su Y su velocidad su zaraza la pelotita tiene su clase si hacemos doble clic acá la única diferencia es que se dibuja como un óvalo ¿ven? fíjense que acá se hace el color de la pelotita y acá se dibuja como un óvalo esa es la única diferencia y tiene hereda todo lo bueno de elemento básico que es para volver a repetirlo ¿no? el moverse por ejemplo que va a setear la posición X e Y según la velocidad hereda hereda también si hay colisión o no con otro elemento etcétera después tenemos por ejemplo a ver y si queremos poner una imagen a ver muy bien esa es una buena pregunta la vamos a ver en en 10 minutos vemos como ponemos una imagen es más el juego tiene imágenes por más que no se dieron cuenta bueno entonces tenemos la paleta y la pelotita y otra cosa fíjense que acá está el famoso enemigo ¿no? voy a hacer doble clic sobre enemigo y el enemigo es una clase abstracta o sea que extiende elemento básico y define un un método extra que es destruirse o sea yo lo que quiero lo que estoy diciendo es mirá todos los que vayan a heredar de enemigo tienen que implementarme el método destruirse además del dibujar me tienen que implementar el destruirse porque todo mi programa depende de eso entonces como fíjense como voy elaborando un contrato estoy diciendo todo el que me implemente a mí me extienda me va a tener que implementar este método destruirse entonces uno ya sabe que cuando tenga que implementar extender esta clase sí o sí va a tener que hacer el destruirse así que fíjense cómo va avanzando fíjense que son muy chiquitas las clases o sea fíjense la cantidad de código que tienen cada una y ahora sí vamos a enemigo tenemos tres tipos de enemigos enemigo redondo enemigo enemigo cuadrado y enemigo imagen ahí para Paula que había preguntado ¿qué les parece que va a tener el enemigo redondo diferente con el enemigo cuadrado? ¿qué cosa va a diferir entre uno y otro? las fundas claro la forma de dibujarse ¿no? uno se va a dibujar como cuadrado y otro como redondo fíjense voy a hacer que doble crisis del enemigo redondo fíjense cómo se dibuja se dibuja como un óvalo el enemigo redondo y fíjense el destruirse el destruirse lo que hace es setearle el color a rojo ¿no? y dibujar un óvalo o sea es como que dibujan la explosión por decir algo o sea cuando cuando se destruye el enemigo por una milésima de segundo van a ver un color rojo no se va a ver mucho ¿no? pero se va a ver que se destruye bueno ¿cómo les parece que va a ser el enemigo cuadrado? ¿qué diferencia va a tener con este? antes de hacer doble clic acá ¿cómo les parece que va a ser el enemigo cuadrado? o sea a diferencia del enemigo redondo el enemigo redondo fíjense que tiene estos métodos dibujarse de esta forma ¿va a ser rectangular o cuadrado? exactamente voy a hacer doble clic y fíjense que la única diferencia del enemigo cuadrado es que se va a dibujar como un rectángulo tanto cuando se dibuje como cuando se destruya así que fíjense cómo avanzamos ¿no? ya como cuando lo vean de vuelta este diagrama van a entender que dibujable es la interfaz que dice que todos los métodos que todas los las clases que implementen esta interfaz van a tener que implementar dibujarse van a tener el elemento que es otra interfaz que hereda de esta que extiende que implementa esta que va a decir todos los que hereden de mí van a tener que implementar todo esto van a tener el elemento básico que implementa algunas de las cosas de utilidad y después van a tener la paleta la pelota y el enemigo que extienden del elemento básico y se llevan todo lo bueno que él toda la implementación que él tiene y de ahí tienen el enemigo redondo el enemigo cuadrado que cada uno se dibuja de distintas formas y ahora directamente tienen el enemigo imagen que lo que va a hacer cuando se dibuje es dibujar una imagen fíjense lo que estoy haciendo acá son dos cosas primero este código de acá o sea lo que van a tener que ver también aprender a hacer es tratar de entender código que con el cual no se van a sentir cómodos o sea en este caso este path o sea acá lo que estoy haciendo es con este método ahí es que no estás la foto tira error claro o sea lo que estoy haciendo acá es agarrando una foto de los recursos o sea fíjense que es paths punto get sonido bueno acá en vez de sonidos me hubiera convenido ponerle hasta acá es un nombre de una clase pero lo que hace todo este método es obtener el path del recurso este que es imágenes barra android punto png o sea yo en todo programa en java voy a tener dos cosas voy a tener código en java que son los archivos java y voy a tener recursos que van a ser archivos txt imágenes sonidos y todos esos recursos generalmente profe en comparativa sería como el html y el ccs o sea uno hace el código y el otro lo que lo hace claro si una cosa por el estilo ahí está muy buena la comparación y y hay una una especie estándar que los recursos generalmente en un programa en java se ponen o sea el código se pone en source main java es un estándar y después los recursos se ponen en source main resources y fíjense si yo abro acá voy a tener las imágenes y los sonidos y fíjense en imágenes que voy a tener justamente esta imágenes barra android o sea este android es el 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 android el telefonito la imagen del android en el en el telefonito y si se fijan con atención voy a arrancar de vuelta el juego fíjense que estos son androids los verdes no son redondos ni cuadrados son androids no sé si lo ven ahí a ver se ve ven los verdes son androids estaban escondidos ahí así que entonces hay dos cosas para y mostrame en el código donde está ese muñequito ahí donde está seleccionado donde dice imagen barra android punto png toma el recurso sea le dice quiero que esté corriendo la imagen del android acá exacto claro muy bien ahí tenés alma de profesor ya tened en cuenta fíjense que estoy haciendo una cosa yo acá o sea levantar una imagen es un recurso costoso porque si yo tengo que levantar la imagen por cada vez que la dibujo el juego va a andar súper lento entonces lo que yo hago es hacer eso en el constructor o sea en el constructor agarro averiguo el pat de la imagen y después la cargo con este image ioread esto es image ioread es una función de java que le levanta la imagen y lo va a poner en este en la buff buffer image es como un lugar para poner la imagen es una clase para poner la imagen entonces lo que va a hacer todo este código es leer la imagen del recurso y guardármela en esta variable o sea la voy a tener lista para mostrarla en cualquier momento y después cuando yo quiera dibujarla fíjese en dibujarse hago un graphics ¿no? punto draw image y acá le paso la imagen entonces ya como la tengo guardadita acá la imagen lista para mostrar lo único que se hace es mostrarla en la posición x y al ancho y al largo así que acá fíjense esto es lo más complejo de las otras las otras dibujar un cuadrado un rectángulo acá tienen dos partes una que es leer la imagen y colocarla en esta variable en el constructor y después cuando lo dibujan con este comando con esta línea la dibujan este es un un método draw image ¿no? de graphics como ya sabían en graphics tiene millones de cosas ¿no? o sea si ustedes en algún momento por ejemplo tienen un montón de draw image o sea distintos o sea en este caso yo estoy usando uno en particular pero tienen otros para que sea semi transparente todo eso un montón de cosas raras ¿no? ¿si? ¿se entendió eso? si, más o menos que va ánimo bueno fíjense que ya vimos todo este árbol dibujar dibujable elemento elemento básico paleta pelota enemigo y todos los tipos de enemigo o sea con esto es como generamos una jerarquía de elementos y especificamos cómo se dibuja cada elemento y ahora les voy a mostrar dos cosas más la pantalla además de tener elementos esto me apareció hoy por ejemplo ¿no? voy a tener una pantalla o sea voy a en un momento querer dibujar una imagen en la pantalla y que ocupe toda la pantalla entonces yo me armé esta pantalla imagen que lo que hace es yo le paso una imagen y me la dibuja en toda la pantalla entonces voy a hacer doble clic y fíjense que es muy parecido en realidad ¿no? fíjense que tengo la obtengo el pad en el constructor y cuando cuando lo dibujo la única diferencia es que dibujo con el ancho y el largo que le paso que va a ser el ancho y el largo de toda la pantalla y acá le paso el recurso o sea le paso el recurso que quiero levantar el recurso lo voy a leer acá y finalmente esto va a dibujar en toda la pantalla la imagen esto es para las dos pantallas una es la de cuando perdiste y otra es la de espera esas pantallitas ¿y dónde están guardadas acá en el código? no en el código ah claro mira acá tenemos por ejemplo te voy a hacer doble clic en esta por ejemplo portada ¿ves? esta es la portada y después tenemos el perdiste ¿no? o sea todas las imágenes que uno utiliza en el código están en una carpeta imágenes y después tengo el ganaste y el esperar y el android a ver ahí está el android ok ok todo lo que consumamos de imágenes están en una misma carpeta y los sonidos también fíjate que acá tengo imágenes y acá tengo sonidos esto lo vamos a ver en un ratito pero tengo unos sonidos que los tengo acá también bárbaro bueno y a ver entonces tengo la pantalla imagen que me permite justamente eso y fíjense que acá tengo una pantalla perdedor ¿no? ¿y por qué les parece que puedo llegar a tener una pantalla perdedor? ¿qué les parece un motivo por el cual tenga o necesite tener una pantalla una clase distinta para la pantalla del perdedor? ¿qué les parece que puede pasar ahí? porque si no nunca nadie perdería o sea siempre o son ganadores o son patas claro pero fíjate que yo tengo tenés que tener un perdedor ya que tenés que derrotar a alguien la pantalla imagen para la portada la pantalla del ganador y la pantalla de esperar pero para la pantalla del perdedor estoy creando una nueva clase ¿cuál les parece un motivo por el cual no pude llegar a utilizar la pantalla esta usar esta clase para dibujar la pantalla del perdedor? ¿espacio? no o sea ¿por qué yo necesito extender una clase? ¿para qué? ¿por qué motivo? en general ¿no? necesitas agregar alguna funcionalidad nueva necesito agregar una funcionalidad nueva y en este caso yo necesitaba esto que está acá necesitaba además de dibujar la imagen que perdió necesitaba que me imprima la cantidad de puntos que tuviste entonces fíjense que acá yo lo que hago es justamente en dibujarse llamo a super para que dibuje la pantalla y después llamo a estas instrucciones para que me imprima la cantidad de puntos que obtuve entonces esa es la diferencia que tiene con la otra esto es esto a ver vamos a ver si va a ser rápido para que vean a medida que vamos viendo voy a perder voy a perder tres veces una ven ahí está la imagen muestra en la pantalla ahora sigo ahí va y ahora va de vuelta y ahora van a ver a qué nos referimos con eso bueno ahora vamos a ver esto fíjense que tiene la imagen y arriba tiene obtuviste seis puntos o sea esta es la diferencia con la otra pantalla ¿se vio? ¿si? perfecto eso por eso tiene que estar separada para agregarle intervisión claro porque no me servía la otra entonces yo me extendí para agregarle una nueva funcionalidad exacto bueno y ahora ¿qué más nos queda? del diagrama de clases nos queda lo más bueno después tenemos cosas aledañas ¿no? es como que nos vamos acercando es como que nos vamos acercando a la clase juego que es la más complicada de a poco ¿no? como que lo vamos agarrando por los laterales para que no no marearlos después tenemos tres clases más tenemos vidas fíjense vidas que es una clase que que lo único que hace es tiene los métodos de perder vida ¿no? o sea tiene un contador de vidas cuántas vidas me quedan y después tiene una forma de dibujarse donde va a imprimir la cantidad de vidas que me quedan ¿no? me quedan tantas vidas después tiene un método que es perder vida donde le va a restar la cantidad de vidas menos uno vidas menos menos y después tengo get vidas para ver cuántas vidas me quedan es una especie de clase que tiene la cantidad de vidas adentro y sabe cómo dibujarse y después otra cosa más acá yo podría quizás haber usado la interfaz yo no sé después lo voy a revisar en principio lo voy a dejar así para no marearlos pero podría haber usado la interfaz y haber implementado la interfaz porque esto implementa dibujarse así que yo podría haber que esta clase implemente la interfaz dibujable pero bueno por ahora lo voy a dejar así pero podría haberlo hecho y después tengo puntaje que es muy parecida puntaje tiene sabe cómo dibujarse y después tiene restar punto o sumar punto y obtener el puntaje y guarda el puntaje en una variable o sea son como clases que suman o restan puntos y saben cómo dibujarse y para dibujarse usan este método drawstring que acá le pones el puntaje y lo que vos querés escribir bien entonces tenemos vidas puntaje y después tiene una clase de sonidos que es una clase de utilidad o sea esto es para que puedan cargar sonidos y tocarlos a esta no le den mucha importancia pero en esta tienen un mapa de sonidos y después pueden agregar sonidos donde le van a pasar un nombre el sonido y cuál es el archivo y después tienen dos métodos repetir sonido que es para que toque el sonido un montón de veces que eso lo uso para la música inicial o sea como es un loop y tocar sonido para que toque un sonido y esto que le pasan acá es el nombre del sonido si se acuerdan el mapa era clave valor yo tenía la clave por la que quiero acceder y el valor que tengo en este caso tengo la clave es el nombre el sonido que yo quiero y el valor es los bytes o sea los bytes del sonido o sea el sonido es un archivo que está que si ustedes su archivo es un conjunto de bytes ¿no? claro entonces yo lo que hago para justamente acelerar que se toque el sonido es cachearlo cachearlo es tenerlo listo para tocarlo o sea porque si ustedes por cada vez que tocan un sonido lo cargan el juego va a ir muy lento entonces lo que hago yo es guardarlo en un mapa tengo todos los sonidos listos para tocarlos lo único que hago es tocar sonido para tocarlo y agregar sonido para cargarlo esto no mucho más que esto no se fije esto bastante o sea es código como interno pero esto lo que hace es tocar sonido es agarra el sonido que yo tengo y lo toca con estas instrucciones no le den mucha vuelta aunque el cuatrimestre pasado hubo gente que esto toca WAVs nada más pero hubo gente que se las ingenió para tocar MP3 o sea con algunos otros métodos yo lo dejé que toque WAVs porque era lo más simple pero bueno si se las quieren ingeniar y que toque otros tipos de archivos bienvenido sea entonces fíjense vimos todo esto vimos toda esta parte las pantallas las vidas el puntaje y los sonidos y ahora si viene el core del juego o sea viene como toda la lógica de lo que va a ser el juego esta es la parte más compleja si quieren vamos a ver de vuelta antes de ver juego vamos a ver de vuelta el arrancar juego que es lo que vimos la clase pasada como va a recordar un poquito cada instrucción pero en principio lo que hacemos para arrancar el juego es creamos un JFrame que es una ventana después le decimos a la ventana que le agregue la crucecita para cerrarla en esta instrucción después ponemos la ventana en el centro con esta instrucción con esta instrucción hacemos que esté visible la ventana acá es donde creamos el juego juego new juego y el juego en realidad es un JPanel esto está desautorizado crea el JPanel que es como un panel o sea ustedes tienen el frame que es como la ventana y después tienen un panel que es lo que pueden meterlo adentro de la ventana y eso justamente lo hacen con esta línea ventana.add o sea acá crean el juego que es un panel fíjense que es juego extiende de panel de JPanel entonces lo que hacen es agregar la ventana que crearon acá arriba el juego después con esto que lo vimos la clase pasada le mandan los eventos del teclado al juego o sea cada vez que aplete una tecla yo quiero que le mande esos eventos al juego esta instrucción es para que se achique el frame a la ventana o sea que porque a veces el frame es más grande o más chico para que se achique y se amolde con esto creo un thread un thread es como otro proceso para que me permita me permita tener otro proceso que itere y que no me moleste a los eventos a los eventos y a los cuando toco sonidos entonces necesito que el juego esté corriendo en su propio proceso en su propio por decir su proceso por decir así y lo que hago acá es arrancar el thread o sea arrancar el thread y decirle que arranque el thread bien entonces ahora estamos listos para ver el juego acá que quieren hacer porque esta es la parte más compleja quieren hacer preguntarme alguna de las otras cosas antes quieren hacer un recreo como para descansar un poco de tanta información o quieren que sigamos hasta las 20 a ver que son las 20.27 pues siempre hacemos el recreo 20.45 pero yo les pregunto si quieren hacer el break ahora porque están abrumados o quieren esperar y lo hacemos y 45 como siempre y vamos hasta donde lleguemos hasta en esa hora dígame como están silencio nos morimos todos hasta ahora igual se entendió más o menos lo que fuimos viendo aunque sea por arriba ¿no? alguna duda de esta parte que vimos colateral o más o menos acachan la onda sí más o menos vamos a entender vamos bien dice ahí vamos es como una especie de rompecabezas que se va armando ¿no? no sienten que es así como que bueno si quieren seguimos vamos a seguir hasta ahí 45 y ahí hacemos el recreo vamos a hacer 15 minutos más bueno entonces ahora vamos al gran juego que es donde ocurre toda la lo que es la la reacción anti-eventos las detecciones de colisiones acaba de ocurrir todo en principio no está bueno que ocurra todo acá pero no lo quería separar para no marearlos ¿no? porque ya ya bastante separamos todo esto ¿no? entonces yo no quería abrumarlos más separando el juego porque quizás iba a ser mucho lío ¿no? y quizás ustedes quieren hacer un juego que tenga cierto tipo de interactividad y si yo lo separo ahora después se les complica entonces lo que quiero que sepan es que no está 100% perfecto este juego o sea no hay cosas para mejorar pero me pareció la forma me pareció un punto como seguro para que ustedes lo puedan entender ¿no? si no los iba a marear con el solo fin de que quede algo lindo pero bueno después no lo voy a entender entonces yo lo que hice es lo siguiente en principio voy a tener en esta clase juego el manejo de las pantallas o sea había otra opción que lo hicieron el año pasado que es crear varios frames ustedes pueden crear varios frames y cada uno puede tener sus eventos pero después se les va a complicar un poco como poner un frame y el otro dejarlo inactivo o quizás los eventos del otro siguen funcionando en background van a tener que tener varios threads entonces se les va a complicar me parece entonces aunque esa sea quizás la forma ¿no? de separar pero a mi me pareció que iba a ser mejor hacer las pantallas en el mismo juego como para que ustedes sepan de la forma en que lo pueden hacer ¿no? una posible forma en la que pueden hacer varias pantallas y varias cosas entonces en este juego van a tener las distintas pantallas entonces ahora vamos a ir línea por línea en juego esta tiene son unas cuantas líneas ¿no? son 350 líneas pero bueno vamos a ir de a poco bien ¿alguna duda hasta ahora? ¿o no? sí profe ¿qué ventaja ofrece hacerlo de la otra manera aunque es más complicado que está más encapsulado algo así o sea que cada cada frame va a tener sus listeners por decir de alguna forma y claro vas a tener más encapsulado las cosas exactamente pero eso hace que funcione o sea más rápido hace que esté más prolijo o sea que si lo logran hacer así es más prolijo pero por ejemplo si lo quieren hacer así hay como unos patrones hay algo que se llama cardholder o sea es como que Java maneja unos layouts unos layouts son formas de mostrar las distintas pantallas hay un layout que es cardholder o sea que permite tener varias cardholders es como de cartas ¿no? cuando ustedes juegan a las cartas que tienen varias cartas y pueden ir pasando una a una entonces con ese layout podrían tener varios frames pero no les quería agregar esa complejidad porque es como para que vean otra cosa que es muy particular de Java ¿no? y no sé si les va les suma mucho entonces no los quería meter en ese quilombo porque incluso después si van a hacer un juego en Android quizás es completamente distinto tienen otro layout o si van a hacer un juego en C++ no existen los layouts entonces era como meterlos en algo que quizás lo ven ahora y después no lo usan más en cambio de esta forma quizás esto mismo que van a ver es como más básico pero quizás lo pueden aplicar a otras cosas ¿no? así que que bueno incluso no sé si vieron este conocen a Notch el creador de Minecraft ¿alguien? no yo no bueno hay un el creador de Minecraft de hace hay unas cosas que se llaman hackatones de juegos ¿no? entonces donde vos tenés 24 horas para hacer un juego y se quedan toda la noche o sea son creo que 24 o 48 horas ¿no? entonces arrancan un día y tenés 48 horas para hacer un juego y es una competencia entonces vos algunos se filman como este Notch hay un montón de videos en internet donde está programando y ves como programa en forma furiosa ¿no? vos teclando código a las 5 de la mañana y se come una pizza después duerme 2 horas después sigue tecleando pero es impresionante la velocidad con la que hace los juegos y este yo lo que vi es que usa alguna de estas técnicas que o sea él no usa muchas cosas de Java sino que usa cosas más básicas ¿no? por ejemplo para dibujar los personajes usa directamente imágenes que él construye él mismo construye y las va como combinando entonces a veces es mejor conocer la base de las cosas para después ir a las facilidades entonces en este caso este ejemplo es como más básico pero bueno van a ver una forma en la que lo pueden resolver e incluso más adelante podrían llegar a aprender un patrón que se llama el state pattern que es el que permite cambiar de estado ¿no? o sea cuando vos tenés por ejemplo algo que va cambiando de estado no sé por ejemplo una orden ¿no? recibida en proceso ¿alguno pidió en Rappi alguna vez? yo ayer pedí en Rappi y vi por ejemplo que sí dice ahí bueno ayer me mandé una macana y cuando pedí en Rappi yo pensé que tenía al final la forma de decir a la hora a la que quería que me lo manden pero no yo apreté el botón de confirmar y listo ya confirmó así que me llegó la comida a las 7 de la tarde así que bueno pero bueno si cuando piden en Rappi en el celular les va apareciendo el estado en el que está su pedido bueno eso es el state se puede como modelar con un patrón que se llama state pattern que permite ir cambiando de estado una cosa y en este caso tenemos como una o sea una forma de refactorizar esto para dejarlo más lindo es usar ese state pattern y no lo quise hacer ahora para no complicarlos pero como tenemos varias pantallas y varios estados sería una muy buena opción para refactorizar esto con ese state pattern pero bueno entonces vamos línea por línea a ver no son tantas líneas ¿no? así que ya vamos a ir entendiendo juntos a ver tenía el chat ahí vamos bien bueno entonces tenemos el juego ¿no? que extiende de Jpanel y implementa KeyListener y Ranabel ¿alguien se acuerda por qué implementábamos KeyListener y Ranabel? KeyListener para poder escuchar las teclas digamos el teclado y Ranabel para que sea un thread para poder perfecto para que sea un qué no lo entendí lo que dijo un hilo de ejecución exacto para que podamos tener un hilo de ejecución separado de otras cosas bien entonces fíjense que acá tenemos varios esto es muy común hacerlo fíjense en estos Private Final Static Ints estos son constantes esto no sé si lo vimos en clase pero cuando ustedes tengan constantes o números que son complicados de leer es mejor ponerlo en este tipo de definirlos de esta forma o sea estático y o sea en principio es static porque no queremos que tengamos necesidad de crear una instancia para tenerlo y final porque no se va a modificar nunca entonces cuando tenemos algo de este estilo Final Static Int es una constante lo que estamos definiendo es como algo que no va a cambiar y queremos que sea siempre igual en nuestro código y en este caso yo estoy asociando números a cosas estoy diciendo bueno la pantalla de inicio va a tener el código 1 la pantalla del juego va a tener el código 2 la pantalla del perdedor va a tener el código 3 y la pantalla del ganador va a tener el código 4 después el código de la tecla derecha en vez de ponerlo se acuerdan la vez pasada que teníamos chequeábamos por el 39 entonces es mejor sacarlo en la constante para que el que lea el código entienda lo que es eso fíjense que cuando lo uso fíjense donde lo voy a usar o sea perdón en la clase key event ya hay ya están definidas esas constantes ah está bueno eso esa no la no me acordaba a ver vamos a poner eso voy a decir que es key event por ejemplo key event por ejemplo bk esos key o bk bk space por ejemplo en la barra espaciadora bk a ver si hay una que es será este bk write esa es la flecha para la derecha entonces podemos usar este vamos a probar este entonces vamos a sacar esto ves acá es como un refactor o sea yo me doy cuenta que en vez de usar una constante mía puedo usar una constante que ya define java y puedo usar esto key event bk write bk write y key event bk left calculo que será bk left ahí va y puedo sacar estas constantes que estaban al pedo ponerle de izquierda a derecha vamos a comentarlo con las dudas ahí va y hay un error ajá sí entonces es key event bk write bk write bk write bk write bk write a ver si sigue funcionando todo igual sí anda todo perfecto así que bueno con eso esa buena idea nos sacamos dos constantes de encima que podemos usar las de java y después fíjense que bueno acá tengo todas las definiciones el ancho del juego el largo el tiempo de espera y acá una cosa que está bueno saber fíjense que acá tengo la pelota y la paleta tengo la pelota la paleta el puntaje y las vidas en este bloque se ve ahí y justamente esto en el diagrama de clases fíjense cómo se ve fíjense que el juego ven esta flecha de acá este juego tiene una pelota ¿no ven? esta flecha dice que tiene una paleta que tiene un conjunto de enemigos y que tiene vidas puntaje y sonidos entonces esos son los atributos o sea cuando un objeto tiene un atributo o sea definido como atributo a otro objeto la forma en que se dibuja en un diagrama de clases es la siguiente con una flecha donde pueden poner la cantidad ¿no? en este caso es cero una pelota cero una paleta cero asterisco enemigos o sea puede tener uno o varios enemigos una vida un puntaje y una instancia de sonido entonces fíjense quería que lo vean como para recordar el tema del diagrama de clases ¿no? cuando lo vean en un diagrama de clases que sepan cuando tiene esa flecha está bien esta clase tiene a esta otra adentro ¿no? después tengo una lista de enemigos voy a tener una lista de enemigos después tengo los sonidos después voy a tener la pantalla actual para ver en qué pantalla estoy ¿no? puedo estar en estas cuatro pantallas distintas y después tengo la cantidad de enemigos por línea cuántas filas de enemigos voy a tener cuántas vidas y después las pantallas de cada una la portada la pantalla del ganador la pantalla de esperar y la pantalla de perdedor y bueno en el constructor lo que hago es recibir todo esto el ancho el largo el tiempo entre las actualizaciones los enemigos por línea las filas de enemigos y las vidas por si quiero cambiarlo si quiero poner más filas de enemigos o más vidas lo voy a poder cambiar cuando construya el juego bien esto esto lo que yo les decía en varios tp les corregí esto o sea lo que generalmente está bueno es definir los atributos de esta forma y después en el constructor inicializarlos o en otro método no está bueno acá poner por ejemplo no sé lista enemigo enemigos igual new array list lo que está bueno es dejarlo de esta forma como para separar un poco esta es la definición y en el constructor los inicializo entonces lo que hago en todo este constructor es inicializar todas estas cosas entonces por ejemplo la pelota ¿no? dispelota igual create pelota entonces acá este create pelota es un método como de pseudo utilidad que me va a servir para crear la pelotita esa que va a rebotar por todos lados y no es más que esto ¿no? lo único que hace es retornar un nuevo pelota y le pasa el ancho esto es donde quiero que arranque la pelota la posición x e y de arranque entonces yo le digo bueno arranca en el ancho del juego divido dos o sea por la mitad de la pantalla y el largo del juego menos cincuenta es un punto donde quiero que arranque la pelota y después le digo que quiero que tenga velocidad uno menos uno o sea que vaya para la derecha y para abajo o sea que vaya para abajo para abajo y a la diagonal o sea para el sureste ¿no? por decir algo así que fíjense como vamos creando todo creamos la pelota después creamos la paleta la paleta le digo por ejemplo el ancho que quiero que el largo la posición digo que va a tener y lo mismo el ancho y el largo y lo demás bien después creo las vidas esto lo puedo poner arriba así que como más los enemigos lo podemos poner está bien después creo los enemigos van a ser como una lista los enemigos son todos los que están arriba va a ser una lista de enemigos se acuerda cuando vemos colecciones que tenemos creamos una array list y acá le ponemos el tipo bien después creamos las vidas las vidas van a ser justamente un objeto que va a tener las vidas metidas adentro un atributo con las vidas y se va a dibujar en cierta parte de la pantalla que es arriba a la izquierda bien y después creo las pantallitas estas intermedias o sea creo la portada la portada sería la voy a llamar esta clase que vimos pantalla imagen y le voy a decir bueno mira usa esta imagen imágenes barra portada la pantalla del ganador va a usar imágenes barra ganaste y la pantalla de esperar va a usar imágenes barra esperar después cargo los sonidos en este caso vamos a ir a esa método que lo único que hace es asociar un nombre de sonido a un archivo o sea talk pick muerte y background o sea estos son los sonidos que voy a usar en el juego para cuando pasen distintas cosas bien y y después llamo a inicializar juego inicializar juego lo que va a hacer es este inicializar juego en realidad lo voy a llamar también cuando pierda cuando pierda yo voy a querer restaurar el juego donde estaba voy a querer recrear la cantidad de vidas el puntaje y borrar a los enemigos restaurar los enemigos entonces lo que hace es eso limpia la lista de enemigos borra la pantalla de perdedor porque me podía haber quedado con otro puntaje después regenera vidas y regenera el puntaje y acá viene un método como este es un método que es un poco complejo que es agregar enemigos este agregar enemigos va a recibir dos parámetros enemigos por línea cuántos enemigos por línea voy a querer y cuántas filas de enemigos este es como el método mágico que arma esto a ver si recuerda o sea va a armar justamente estas filas de enemigos fíjense que tengo voy a tener distintos tipos de enemigos tengo los redondos los cuadrados y los de tipo androide bien así que bueno ahora si estamos en 47 quieren hacer un recreo y volvemos 21 así vemos cómo funciona ese agregar enemigos que es bastante complejo pero cómo venimos hasta ahora venimos bien o demasiada info yo quiero el recreo demasiado dale hacemos recreo hasta las 21 les parece y volvemos dale ahí está perfecto estamos estamos de vuelta escuchan serete bueno entonces qué hicimos hasta ahora hasta ahora lo que estamos haciendo es es como que yo lo dividí en partes en principio les mostré todos los de algún por decir en algún punto comparemos como un partido de fútbol les mostré todos los jugadores que iban a estar en la cancha les mostré la paleta la pelota los enemigos o sea todos los jugadores que iban a estar en la cancha con sus características y todos los jugadores como que comparten ciertas características como el el ancho el largo etcétera y tienen sus características propias no este y después lo que les mostré ahora en juego lo que estamos haciendo al principio es creando a todos los jugadores no o sea estamos creando la pelota creando la paleta creando las vidas creando todo lo que vamos a necesitar y y cada objeto al tener sus propiedades va a poder moverse independientemente de los otros eso es lo que tiene bueno o sea como que está encapsulado cada objeto va a ser como un ser viviente o sea vas a tener la pelota va a ser como un ser viviente que se va a mover distinto de la paleta que se va a mover distinto de cada enemigo entonces lo que estamos haciendo en resumen es eso o sea fase 1 definimos todos los objetos todos los actores que vamos a tener en nuestro teatro fase 2 los estamos creando en el constructor y después una de las cosas medio complicadas es cuando creamos los enemigos porque la paleta la pelota son elementos únicos pero los enemigos son varios y ahí es donde quizás es un poco tricky esta parte como lo hice yo pero no es nada del otro mundo entonces voy a ir a agregar enemigos ¿no? ¿se acuerdan? ahí y acá tengo el método para agregar enemigos ¿no? que es bastante sencillo ¿no? como lo ven así a nivel sencillez medio complicado ¿no? ¿o no? claro yo lo veo todo menos sencillo es como si poblaran una ray de dos dimensiones claro fíjense estoy haciendo dos for ¿no? de la X de X de Y de los enemigos por línea y la fila de enemigos o sea estos dos for que empiezan acá y terminan acá están iterando las líneas primero las líneas y después las filas y después lo que estoy haciendo es generando un color random ¿no? o sea con esto genero un color random entre 0 y 255 porque quiero que los enemigos tengan distintos colores o sea para que no sea tan aburrido y después lo único que hago es esto o sea si si la X ¿no? que es la la línea es múltiplo de 2 voy a agregar un enemigo redondo si la X es un múltiplo de 3 voy a agregar un enemigo cuadrado y de lo contrario voy a agregar un androide entonces esto es como para tener un poco de azar un poco de variedad en los enemigos voy a crear los distintos tipos de enemigos de esta forma porque si no tendría que crear cada enemigo a mano ¿no? bueno ahora voy a agregar un enredondo ahora un cuadrado entonces bueno voy a hacerte los dos for que recorra por línea y columna y que me cree los enemigos así de una entonces lo que lo que tiene de bueno es que si yo le pongo más líneas o más filas lo va a ser automático ¿no? se le puede poner más filas o más líneas y va a crear enemigos de esta forma y es súper sencillo y ahora fíjense como hago cada cosa ¿no? o sea acá tengo el método de agregar enemigo y fíjense new enemigo redondo y acá le paso la posición 50 más X es como para que esté separado cada enemigo del otro 50 más X por 60 60 más Y por 30 esto es como para que no estén todos juntos los enemigos que haya una separación tanto como para la X como para la Y y fíjense que los valores son iguales ¿no? en cada uno es la misma fórmula por 60 etcétera o sea yo les diría que cuando vean el código de vuelta jueguen con esto quizás para de curiosidad a ver si les cambian los valores a ver cómo se alejan un enemigo del otro y fíjense acá hago un new enemigo redondo acá hago un new enemigo cuadrado y acá un new enemigo imagen y este agregar enemigo en realidad yo podría haber puesto porque fíjense lo que hace es this enemigos punto add o sea le agrega a la lista de enemigos el enemigo estoy creando yo podría haber puesto this enemigos punto add acá que es lo mismo en realidad ¿no? en vez de poner esto podría poner this enemigos punto add y listo pero bueno es como para hacerlo un poco más no sé un poco más castellanizado por decir entonces lo que hace lo que hace este método como bien dijo ahí este adrián es iterar ciertos valores y poblarme el listado de enemigos o sea lo que voy a lo que voy a tener en esta lista de enemigos que tengo por acá voy a tener todos los enemigos que cree o sea van a ser bastantes ¿no? y esto lo termino teniendo en esta lista de acá en esta listita de enemigos entonces para resumir cuando se termine de ejecutar este constructor y este inicializador voy a tener todos los actores del juego en las posiciones que tienen que estar listos para interactuar o sea tengo como el escenario tengo como todos los jugadores en la cancha para los futboleros ¿se entendió esa parte? ahí está perfecto bueno y ahora que tengo todos los jugadores en la cancha lo que tengo que hacer es justamente que empiecen a moverse que empiecen a hacer lo que tiene que hacer cada uno entonces eso justo se mueven en bloque claro los o sea tienen la distancia entre uno y otro exacto y se van moviendo exacto cada cual cada enemigo va a tener su posición x e y y cada cual se va a mover la velocidad que yo le dije acá yo le puse la velocidad acá le puse que por ejemplo este va a tener velocidad x e y a ver esta es la x y velocidad 0 5 0 o sea yo voy a querer que se mueva por cada tic cada tic es cada loop 0 5 o sea 0 5 es media o sea en un tic si en otro no eso es lo que quiere decir en la posición x nada más porque acuérdense que los enemigos se mueven nunca van para abajo los enemigos siempre están allá arriba siempre se mueven en la posición x si bueno y ahora entonces lo que tengo que hacer o sea cada elemento va a tener en qué posición está y cuál es su velocidad o sea va a saber hacia dónde se tiene que mover la próxima y después lo que hago lo que tengo que hacer es arrancar la orquesta arrancar el juego que se hace o sea cuando yo llamo voy a borrar sacar todo esto de vuelta cuando yo hago esto hago el famoso acá arrancar juego y hago este famoso thread y el famoso start o sea acá estoy creando un subproceso con el juego y cuando hago el famoso start lo que va a pasar lo que va a pasar es que se va a ejecutar acá en el juego este método el método run pero en un subproceso aparte del programa principal o sea eso es lo que tiene de bueno crear un thread o sea genera un subproceso que va a correr por su cuenta y este subproceso fíjese que tengo un while true o sea va a ser el loop este famoso loop de juego y lo que va a hacer es justamente esto si estoy en la pantalla juego acá empieza como a influir en qué pantalla estoy o sea porque tengo distintas pantallas o sea si estoy en la pantalla de juego o sea cuando estoy jugando no en la inicial ni en la de perdedor ni en ninguna intermedia lo que voy a hacer es actualizar el juego y este actualizar el juego no es más que esto esta es como la madre de todo juego o sea el famoso verifico el estado del ambiente en qué estado estoy y muevo las cosas entonces voy recapitulando se va a ejecutar este while donde voy a tener si estoy en la pantalla del juego voy a actualizar el juego y este actualizar el juego va a verificar el estado del ambiente a ver qué está pasando y después mover todas las cosas le va a decir che pelota movete o sea hace lo que tenés que hacer cuando o sea cuando te moves o sea en el caso de la paleta va a ser ir a la velocidad o sea ir a la posición sumarle la velocidad que tenía a la posición en el caso de la paleta lo mismo y los enemigos lo mismo o sea todos los elementos se van a mover sumando su posición actual más su velocidad que ya la tienen cargada o sea esa es la la gracia de todo esto ya tienen toda la información y con el moverse le digo bueno movete a donde te tenés que mover entonces fíjense que paleta moverse lo voy a tener todo en elemento básico este código o sea lo que hace es posición x es posición x más velocidad x y posición y es igual a posición y más velocidad y que ya tienen todos los elementos cargados eso esto ah fíjense y el verificar el estado ambiente acá voy a verificar todas las cosas que pueden pasar o sea si el rebote entre la pelota y la paleta si la paleta toca el piso el rebote rebote entre la pelota contra la pared lateral el rebote de la pelota contra la pared superior o sea todo esto van a ser verificaciones de por cada vez que se ejecuta el loop se ejecutan todas las verificaciones o sea se verifica todo el ambiente para ver qué tiene que pasar y si está todo bien se mueven todas las cosas o sea se verifica el estado del ambiente y se mueve todo a la siguiente posición se verifica el estado del ambiente se mueve todo a la siguiente posición esto lo vamos a ver en un rato todas estas verificaciones pero antes quería que vean que en cada actualización del juego se va a verificar todo el estado del ambiente se va a mover la pelota se va a mover la paleta y se van a mover los enemigos y fíjense que mover el enemigo es iterar acá viene la gracia se itera sobre todos los enemigos y se le dice a cada uno que se mueva eso es mover a los enemigos acá les puse se hace una iteración de todos los enemigos cargados en la lista de enemigos y se le dice a cada uno que ejecute el método moverse moverse actualiza la posición x y posición y del elemento en base a la dirección que tenía para x ahí en realidad en base a la dirección barra velocidad entonces fíjense como cada objeto tiene la información necesaria para hacerlo correcto ustedes no tienen que decir che bueno vos movete a la posición 5 8 vos movete a la 3 9 o sea dice che movete ah listo ya está tengo la velocidad tengo el x y ya está ya me moví si como lo ven hasta ahora silencio explicado por vos es fácil pero vamos todavía eso es un algo bueno para el profesor si este ahora bien lo que el objetivo que quiero lograr es lo siguiente que con toda esta explicación con esto va a quedar un video después que vean el video y traten de como internalizar porque lo que vamos a hacer es ya no va a haber más temas de clase va a ser en realidad repasar este mismo juego o sea van a ir avanzando en su juego y vamos repasando esto o sea como que este es como el primer shock es como el primer baldazo de agua fría pero si ustedes lo repasan todos los días de alguna forma o lo ven ven el video es como que de a poco va a ir decantando entonces quería más o menos eso darles el primer shock de todo y que día a día van a decir ah mira si es verdad acá muevo los enemigos acá muevo la paleta ah tengo una duda de esto como es y la próxima clase che tengo esta duda ah claro porque acá haces esto y ahí como que vamos cerrando ¿no? excelente bueno entonces con esto fíjense que el movimiento está separado ¿no? el movimiento cada objeto sabe cómo moverse así que eso lo tenemos perfectamente identificado cómo se ejecuta y después nos queda el verificar ambiente este es el o sea nos quedan dos cosas en realidad nos queda qué pasa cuando pasa cada cosa que es verificar estado de ambiente y qué pasa cuando hay eventos o sea cuando se aprieta una tecla o la otra entonces vamos primero a ver el estado vamos primero a los eventos que es quizás lo más chico o sea qué pasa cuando fíjense que esto implementa key listener y al implementar key listener estoy obligado a implementar estos métodos de acá todas las verificaciones ¿dónde está? acá está estoy obligado a implementar estos dos métodos el keyprest que es cuando el usuario aprieta la tecla y la deja apretada y el keyrelease que es cuando la soltás estos dos métodos son los que me van a informar de los eventos entonces acá es donde juego un poco en qué pantalla estoy o sea porque depende de la pantalla voy a tener que hacer distintas cosas cuando el usuario apriete teclas por ejemplo si estoy en la pantalla actual es la pantalla de inicio lo que voy a hacer cuando apriete en cualquier tecla es inicializar el juego o sea crear los enemigos lo que habíamos visto antes crear los enemigos poner las vidas en cero y poner el puntaje en cero y voy a cambiar de pantalla voy a decir en cualquier tecla no importa qué tecla venga acá lo que voy a hacer si estoy en la pantalla inicial ahora si estoy en la pantalla del perdedor la pantalla del perdedor o la pantalla del ganador lo que tengo que hacer cuando me apriete en cualquier tecla es cambiar la pantalla de inicio o sea se acuerda que cuando estaba en esas pantallas se apretaba la tecla iba de vuelta al inicio que es el donde presenta el juego y ahora viene lo que me corrigió Adrián que está mejor usar estas estas constantes si la tecla que apretó que me viene por acá es la de la derecha yo le tengo que setear velocidad 1 velocidad a la paleta le tengo que setear velocidad 1 tipo que se mueva para la derecha y si la tecla que apretó que está apretando es la izquierda le tengo que setear velocidad menos 1 a la paleta esto que va a hacer que por cada loop que ejecute la la paleta va a sumarle 1 a la x según su velocidad entonces si yo mantengo apretada por ejemplo la tecla de la derecha voy a mantener el 1 en la velocidad por lo tanto la paleta se va a mover en cada loop 1 a la derecha ese es el efecto que vemos cuando mantenemos apretado a la derecha y a la izquierda y fíjense que no hay mucho más es solamente esto o sea si vos apretas la tecla depende de la pantalla que estás va a pasar algo distinto acá podría haber englobado esto quizás dentro de si estoy en la pantalla de juego o sea esto que pase solamente si estoy en la pantalla de juego podría ponerlo si pantalla actual es igual a la pantalla de juego para que esto ocurra solamente si estoy en la pantalla de juego me queda más ordenado quizás ahí va así queda más entendible bien y después cuando suelto la tecla lo que quiero hacer es que la velocidad pase a cero de la paleta para que cuando loop cuando haga loop no me modifique la x ni la x de la paleta entonces lo que hago es si la el código de la tecla que recibí acá cuando solté la tecla es de la el código 39 o 37 que son las teclas derecha o izquierda seteo la velocidad en x en cero entonces quiere decir que se va a quedar quieta la paleta cuando haga el loop este que venimos viendo este porque no estoy apretando ninguna tecla así que con eso vemos los eventos que son bastante sencillos ¿no? cuando que quiero que haga cuando apriete la tecla para distintas pantallas y que quiero que haga cuando suelte la tecla y este key type no lo estoy usando ¿no? o sea podría llegar a usarlo pero en este caso decidí usar estos dos que es keypress y keyrelease bien y después o sea son como varias partes ¿no? la parte de los eventos la parte de dibujarse y la parte de actualizar el ambiente o sea hay una parte que que es esta que está dentro del loop que es que nosotros dijimos que si la pantalla es el juego queremos que se actualice el juego y acá tenemos todo lo que es verificar estado ambiente movemos la pelota a la paleta de los enemigos y después dibujar juego en realidad queremos que se ejecute siempre el dibujar juego va a ser el que me muestre determinada pantalla o determinada cosa fíjense que el dibujar juego lo único que hace es un repaint repaint es che redibujá todos los componentes que estás viendo y este repaint esto es muy importante ¿no? que esto es lo que cuesta entender va a llamar o sea el framework que dejaba me va a llamar a este método esto acuérdense ¿no? me va a llamar al famoso creo que es paint component a ver me va a llamar a este o sea cuando yo haga un repaint va a llamar a este y este es el que dibuja las cosas en pantalla fíjense primero voy a limpiar la pantalla si estoy en la pantalla de inicio voy a dibujar la pantalla de inicio que es le digo a la portada dibujate la portada era la la pantalla que creé en el constructor de la portada que es la que inicia si estoy en la pantalla del perdedor lo que voy a hacer es dibujar la pantalla del perdedor y acá la estoy creando de vuelta porque cada vez que vos pierdas vas a tener un puntaje distinto entonces yo necesito crearla de vuelta con el nuevo puntaje o sea es un caso un caso distinto al resto o sea lo que hago acá es si es nulo la pantalla del perdedor la creo y después la dibujo si estoy en la pantalla del ganador dibujo la pantalla del ganador y si estoy en la pantalla del juego dibujo la paleta el puntaje las vidas la pelota y los enemigos entonces o sea este paint component se va a encargar de dibujar todo mi ambiente o sea por cada fíjense todo el laburo que se toma el procesador por cada vez por cada vez que ustedes loopean que hacen el loop se va a hacer todo eso se va a actualizar el ambiente a dibujar todo de vuelta se dibuja todo de vuelta así que bueno nos queda la última parte que es como se un segundo un segundo ¿puedo interrumpir? dale, sí ¿podría haber donde digamos limitas el movimiento de la paleta para que no se pase por de afuera digamos de la ventana no salga por fuera de la ventana? claro eso no no está eso es muy buena no está eso implementado o sea podría llegar a pasarse es muy buena como si ok está bueno como trabajo práctico de que implemente que la paleta no se pase de la ventana sí está muy buena esa observación si alguien tiene ganas de hacerlo es un muy buen trabajo práctico de que cuando vayas para la izquierda choque y no se te pase del extremo perfecto bien entonces nos queda lo último que es todo el chequeo que se hace en el ambiente o sea el chequeo del ambiente por ejemplo es donde se chequean todas las colisiones o sea si tal cosa chocó con otra que se hace y eso está todo acá o sea vamos a volver a pip pip pipi acá tenemos el famoso loop el loop es este que está en run dibujar juego acá tenemos el actualizar juego y dibujar juego el actualizar juego tenemos este método verificar estado ambiente que es el que hace toda la magia de todas estas cosas entonces ahora lo que vamos a ver es cada uno que hace vamos a ver que es bastante simple y está bueno me gusta que está como fíjense que acá se entiende lo que hace esto verificar rebote entre pelota y paleta o sea acá podría haber puesto todo el código pero si yo lo pongo así uno por uno ustedes al ver esto ya saben lo que hace acá verifica el rebote entre pelota y paleta acá verifica si pelota toca el piso entonces vamos a ver este verificar rebote entre pelota y paleta fíjense que sencillo que es si la paleta punto hay colisión con la pelota fíjense como se entiende directamente leyéndolo entonces quiero que la pelota rebote en eje y rebote con eje y no es más que la velocidad x mandarle velocidad menos x entonces como que rebota y tocar el sonido toc tipo cuando la pelota toque haya colisión con la paleta quiero que rebote en el eje y y toque el toc entonces va a rebotar si se vio hay silencio ahí alguien quería que si bueno yo digo si ahí esta bárbaro bueno verificar rebote entre pelota y paleta verificar si pelota toca el piso fíjense en este me digo si la posición y de la pelota más el largo de la pelota es mayor al largo del juego quiere decir que la pelota tocó el piso o sea que tengo que tener en cuenta el largo de la pelota o sea la posición y siempre es la de arriba de la pelota más el largo me va a dar si tocó el piso y acá fíjense vidas punto perder vida lo que va a hacer es restarle uno a vidas en el objeto vidas pelota crear una nueva pelota o sea esto lo que va a hacer es retornar una nueva un nuevo va a agarrar la otra pelota la va a volar la va a este o sea la va a eliminar y va a crear una nueva tocar el sonido muerte o sea va a ser un sonido que es como que creo que algo así muerte y va a mostrar la pantalla de esperar pantalla de esperar dibujarse y le va a pasar los gráficos y va a esperar 5 segundos o sea esto es lo que va a hacer si la pelota toca el piso y acá te dice si verifica la pelota toca el piso si es así se pierde una vida se crea una pelota nueva pelota se toca el sonido muerte y se muestra el mensaje perdiste en realidad acá se muestra la pantalla perdiste se muestra la pantalla perdiste y se esperan 5 segundos bien después verificar rebote contra la pared lateral o sea sería el rebote de la pelota contra la pared lateral en realidad contra las dos paredes laterales la de la izquierda y la de la derecha entonces con este fíjense si la pelota la posición x es menor que 0 se fue para la izquierda o la posición x más el ancho se fue a la derecha pelota rebotar en eje x o sea le cambio la velocidad a la pelota y toco el sonido toc que es eso cuando fíjense vamos a para que vamos a hacer un poco más o sea es cuando pasa esto ven ahí o sea cuando toca la pared izquierda toc y rebota para la derecha ahí va de vuelta ahí se va a ejecutar ese método y va de vuelta bien ya nos faltan pocos son todos muy parecidos son todos chequeos del ambiente verificar rebote de pelota contra la pared superior o sea acá es muy lo que va a tener que hacer es chequear que no se pase de la superior y es justamente lo que hace la pelota posición y es menor o igual a cero te pasaste rebotar en eje y y tocar el sonido toc listo rebota para abajo verificar rebote de enemigos contra paredes laterales bueno acá lo que tengo que hacer es se complica porque tengo que verificar cada enemigo si cada enemigo toca contra una pared lateral entonces acá vamos a ver un for en algún punto a ver verificar rebote de los enemigos contra pared lateral fíjense hago un for de todos los enemigos o sea itero a todos los enemigos y pregunto si la posición del enemigo es menor o igual a cero o la posición del enemigo más el ancho es mayor al ancho rebotar al enemigo en el eje x entonces fíjense que por cada enemigo analizo a cada enemigo y lo hago rebotar según si se pasó o no y acá viene esta que fíjense les voy a mostrar una cosa que no es como el juego del invaders o sea es como una cosa más trucha esto fíjense como rebotan los enemigos entre sí van a ver ven los enemigos como rebotan se rebota uno con el otro y actualiza su posición no es que van todos para un lado fíjense rebotan 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 y van todos para la derecha o sea yo podría haberlo hecho de que tipo vayan para la derecha elegirá esta era una forma más fácil que reboten todos entre sí y después que se actualice entonces lo que voy a hacer es eso verificar rebote entre enemigos y acá lo que hago fíjense es un for de todos los enemigos después hago otro for de los mismos enemigos o sea verifico cada enemigo con cada enemigo o sea es como que agarro el enemigo uno lo choqueo con todos los enemigos el enemigo dos con todos y así sucesivamente y me fijo si el enemigo uno es distinto al enemigo dos y además el enemigo uno tiene una colisión con el enemigo dos rebotar al enemigo uno contra el eje X entonces fíjense que chequeo otros dos enemigos y si uno choca con el otro lo hago rebotar y ese es el efecto que ven ustedes acá les aconsejo que cuando si tienen tiempo jueguen con este método pongan por ejemplo no sé enemigo dos rebotar en eje X no sé para ver qué pasa o cosas así y quedan dos que son re fáciles verificar colisión entre enemigo y pelota o sea acá es cuando yo mato un enemigo ¿no? porque toca el enemigo contra la pelota entonces fíjense lo que va a pasar se verifica si la pelota colisiona con cada uno de los enemigos si hay colisión se hace rebotar la pelota en el eje Y se suma un punto y se toca el sonido o sea yo tengo que ver si la pelota tocó algún enemigo entonces tengo que iterar a todos los enemigos entonces acá hago un iterator como habíamos visto itero el iterator mientras tenga un siguiente me guardo el enemigo y después me fijo che ¿este enemigo colisionó con la pelota? sí si es así remuevo al enemigo este iterator remove lo que hace eliminar a ese enemigo del iterador y después rebota la pelota o sea porque cuando toca al enemigo rebota la pelota sumo un punto y toco el sonido tic que es el sonido que es distinto al toc entonces de vuelta verificar colisión entre enemigo y pelota itero a todos los enemigos y me fijo si alguno tocó con la pelota si es así hago esto reboto la pelota sumo un punto y elimino al enemigo lo remuevo de la lista y bueno lo último me queda es verificar fin de juego verificar fin de juego es cuando no tengo más vidas o cuando no tengo más enemigos entonces si no tengo más vidas la pantalla inicial va a ser la pantalla del perdedor ahora si no hay más enemigos la pantalla va a ser la del ganador y fíjense que así lo vimos de a cachitos pero vimos todo o sea en resumen vimos todas las cosas que suceden vimos que hay un loop que es este que es el que hace todo o sea actualiza el juego dibuja el juego y espera el actualizar juego lo que hace es verificar el ambiente donde verifica todas las colisiones que pueden haber y actúa en consecuencia mueve la pelota y la paleta y mueve los enemigos mover los enemigos es iterarlos y hacer que se muevan y después dibujar juego llama este repaint y el repaint acuérdense que el framework me llama al paint component que lo tengo por acá paint component que según la pantalla que estoy va a dibujar lo que necesite si estoy en la pantalla inicial dibuja el juego si estoy en la pantalla perdedor dibuja la pantalla del perdedor si estoy en la pantalla ganador la del ganador y acá si estoy en el juego va a dibujar la paleta el puntaje las vidas la pelota y los enemigos y acá hace el for para dibujar los enemigos entonces vamos de vuelta al al diagrama de clases fíjense que ahora tiene toma todo mucho más sentido toda esta parte son todos los objetos todo esto acá la pantalla el elemento toda la zaraza las vidas el puntaje y los sonidos y en el juego está el orquestador o sea el que maneja todo chequea las colisiones hace que todos se muevan pero lo importante es que cada elemento sabe que hacer y el que coordina todo es esta clase por ahora juego lo que se podría hacer esta clase quedó muy grande dividirla una forma de dividirla quizás sería pasar toda esta verificación del ambiente a otra clase o sea que nos quede verificar ambiente en otra clase después que me queden los eventos en otra clase por decir algo y alguna clase más que pueda aparecer por ahí pero yo creo que con esto ahora o sea lo van a tener que ver de vuelta ¿no? el video pero con esta información con el juego y con que ustedes tengan el código para poder jugar y funcione lo van a poder encarar mejor el juego así que no sé ahora tenemos y veinte yo más o menos ya con esto cerré ¿no? la idea pero tenemos hasta no sé si quieren hacerme preguntas o cosas o sugerencias lo que ustedes quieran o como lo vieron si es muy complicado o más o menos si tiene su sentido así que me gustaría escuchar las opiniones vamos no sean tímidos algo que no se entienda que creen que le vuelva a explicar no digan todo porque no yo me tengo que sentar a ver de nuevo también claro para ir probando nada estuve buscando en internet ideas lo que me bajé no me funciona nada que ver a esto o sea que en realidad tampoco sé hacerlo de cero tendría que usar parte de este código que vos planteas acá claro pero no se me ocurre hay que hacer volar un poco más la imaginación para ver qué juego diseñar ¿no? para salir de la pelota paleta claro acá lo que tienen de bueno es que sí decime un tenis un tenis digo claro les muestro por ejemplo de vuelta este juego yo les voy a poner este juego disponible les voy a poner este otro también que fue el ganador del año pasado que tiene sus cosas raras ¿no? o sea tiene esto de que para arrancar el juego usa un botón entonces yo no lo hice de esa forma pero es muy parecido fíjense que es otro juego completamente distinto que también lo pueden hacer lo voy a arrancar a ver el super frogger a ver vamos a arrancarlo juego frogger bueno era inicializador ahí está ahí está bueno fíjense ahí va que este tiene bastante distinto ¿no? piensan que es una ruanita no hay pelotitas ni nada pero van abajo se mueve con el mouse la ramita no con el de lado la flechita izquierda derecha arriba y abajo ahí está le voy a mostrar un poco el código que es muy parecido fíjense que van a tener un elemento básico por algún lado elemento básico ¿ven? tienen la posición velocidad o sea todo lo mismo y después tienen por ejemplo enemigo auto como es un auto enemigo camión cada cosita la ranita o sea como que pueden hacer distinto o sea esta es como la básica acá pueden hacer cualquier cosa o sea pueden hacer este tipo de juego después otro hizo un juego no les conté pero hicieron un juego ¿vieron ese juego que tienen que saltar y seguir las flechitas ¿cómo se llama? bueno lo hizo con teclas o sea que te mostraba una flecha y vos tenías que apretar justo cuando aparecía y después otro que hicieron es el snake a ver si anda este open no sé si anda este porque tenía un temita a ver open project a ver si anda no este tiene algún temita que no pero bueno era una viborita que va comiendo frutitas esa viborita que va comiendo frutitas y se va agrandando bueno era ese el del Nokia es genial igual así que yo lo que voy a hacer es este ya lo tienen igual se les voy a pasar el link para que lo vean van a tener el video y les voy a pasar el link al otro al Super Frogger pero es muy una vez que enganchan el concepto es muy sencillo es definir los actores hacer que se muevan definir qué pasa cuando chocan o lo que sea y los eventos que puede ser el mouse o puede ser teclas o lo que quieran y después la estructura es igual o sea el loop va a ser igual todo eso va a ser igual así que bueno eso no sé alguna duda más una cosa hoy terminamos un poco más temprano la idea sería a partir de ahora como ir bosquejando ir de a poquito construyendo el juego mostrando en cada clase cómo avanzamos y avanzamos sí exacto o sea la clase que viene me gustaría que tengan dudas de esto o sea cómo es que funciona esto cómo es que no funciona y si alguno tiene algún bosquejo de un juego quizás puede empezar a mostrar código y mostrarle a los demás qué es lo que está haciendo esa sería la idea sí de ahora en más o sea como temas nuevos no va a haber o sea hay un juego más avanzado que es este que le mostré otra vez yo se los quería mostrar pero me parece los voy a marear este porque es bastante más la idea es la misma pero tiene bastantes más vueltitas es este que le mostré a ver launcher ahí va este no a ver si ahora está medio raro algo vamos a arrancarlo de vuelta ahí va ah es con otras teclas ahora sí ven o sea este es como bastante más complejo fíjense que ahí tengo me van siguiendo incluso los enemigos sí se parece al de bomberman ¿no? la figura fíjense que detectan para dónde estoy ven me quieren agarrar hay obstáculos este lo tengo el código se lo puedo pasar pero este tiene como el tema de que la pantalla va subiendo y va bajando y nada es bastante más complejo ¿no? pero bueno fíjense que esto es una roca no puedo pasar esto tampoco y bueno este está bueno porque es como para avanzar ¿no? poder dispararle a este que aparezca otro sí así que bueno este también lo tengo en GitHub si quieren chumbear así que bueno ¿alguna cosita más? ¿están muy mareados o más o menos algo captaron? no, sí marea un poco pero vos fuiste explicando paso a paso y ¿qué hace cada cosa? deberíamos poder usarlo lo menos los bloques después por ahí cuesta armar todo pero sí, personalizarlo digamos claro armar su juego sí, tal cual nuestro juego exactamente pero bueno ahora tenemos que quemar la cabeza a nosotros es una linda experiencia porque como que nada es un objetivo elevado pero nada el año pasado vi que o sea varios lo lograron hacer y nada yo dije bueno es algo doable ¿cuántos lo lograron? y fueron o sea todos los que pasaron o sea todos los que aprobaron diagramación lógica aprobaron la de lograron hacer el juego eran el año pasado fueron muchos menos por un tema que hubo problema de inscripción pero eran 11 más o menos 12 lo que aprobaron 13 13 ponele y eran 5 6 equipos hubo 2 que hicieron el juego de la pelota o 3 3 de la pelota después uno hizo el el de la el snake el otro el este de la ranita y el otro ese del pump se llamaba pump que era para saltar apretar la tecla en el momento indicado así que eso bueno un gran desafío tenemos por delante sí recortaron así que no sé vamos a ver sí sí bueno igual este yo les diría que vayan interactuando en el foro también así van sacando una idea de uno o de otro quizás los que están más avanzados y les pueden como prestar ayuda más rápida en el foro tipo este código no me anda este tampoco etc y después está bueno que ya lo vayan arrancando en github porque supónganse o sea la idea es que todos hagan commits o sea eso es importante que todos hagan commits en el código para agregar sus cosas y después es importante que lo tengan en github por si algo no les funciona directamente me pasan el github y yo lo puedo ver tipo no sé tienen un loop infinito o algo raro y me pasan el github y yo ya lo puedo ver ahí o sea si me pasan por mail un código me va a ser medio complicado ver en cambio si me pasan el github y la línea es más fácil para mí ¿no? me lo bajo veo y además voy viendo cómo van avanzando así que eso cuando antes me puedan pasar el github mejor si bueno si lo voy vacío te lo hago un foto si claro por lo menos que lo creen y empiecen a comitear cosas el hello world no sé hello world viste algo re básico y bueno perfecto perfecto bueno perfecto vamos por ahí por el foro si si por el foro exacto y yo lo voy poniendo en el en el drive en el excel claro en el excel exactamente dale bueno chicos así que bueno los dejo antes hoy y bueno suerte y fuerza y vean la película hay una película que está buena se cortó que dale decí yo le agradecí la fuerza que nos que nos inspira hay una película que si se está muy bajón que se llama Rudy esa esa está buena la vieron no si pero si ya dice que este si está medio bajón miren esa como miren esa que esa tiene toda la fuerza ahí le va toda la polenta para hacer el juego así que bueno Rudy esa la voy a poner acá Rudy ahí está bueno bueno la vamos a buscar gracias bueno chicos dale nos vemos este el otro viernes show no que hay un compa puso pixel rocky 4 pixel rocky 4 yo estoy viendo silicon valley está buena ay si si los diferentes roles que van a ver en los grupos profe claro si el el bueno no nos vamos a hablar de la serie claro y ahí pueden sacar ideas de la serie si ojo que uno del año pasado te dice esto es para el que te hizo el juego este del pum esto es para hacer un negocio estaba re entusiasmado después no sé en qué habrá quedado el que hizo cuál el del pump era el que apretaba las flechitas cuando si 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 está bueno está bueno ese si así que bueno chicos este fuerza y me van comentando cómo van me mata que nos tienes fuerza bueno me río para no llorar gracias buen fin buen fin nos vemos chao chau buenas noches chau profe